hola soy josé miguel de tenopin y te voy a enseñar la solución del problema a que no puedes ver el picture and picture o vídeo cuando uses otra aplicación directamente desde tu iphone actualmente si intentas ver un vídeo en youtube desde el safari y el pides el picture and picture te lo vas a recasar te va a poner así y no te va a dejar verlo la respuesta es muy fácil o la solución es muy sencilla mejor dicho simplemente le das a doble a le das a desktop website y luego le das aquí a play y ya cuando le des el requerimiento del picture and picture estará radiante y disponible para que lo puedas ver como de costumbre y muy cool disfruta si el vídeo te gustó o esta fue la solución a tu dolor de cabeza dale like y sígueme porque tengo muchísimo más vídeos para ti comenta no es la barbie tampoco la pantalas rosa es josé miguel de su canal tenopin con más contenido para ti hasta la próxima que dios te bendiga